Apadrinado por el más grande Daddy Yankee Joe, llega hasta México con tan solo 11 años de edad, el más joven de los reggaetoneros, pero no por eso menos talentoso, ¡Miguelito! Y aprovechando que esta es la semana de los niños, Hit M3 se vistió de inocencia, o por lo menos eso lo intentamos, para darle a los alumnos del Instituto Simón Bolívar un show de 10. Pero, ¿qué hay detrás de este niño prodigio del reggaeton nominado al Grammy? ¿Qué secretos guarda este chamaco experto en cantar ante más de 90 mil personas? Hoy, Miguelito abre su corazón y revela ante las cámaras de Hit M3, que su madre aún no lo deja perrear. Yo todavía no he perreado con una nena. Yo soy nena todavía, ¿no? No, pero no me escuchaste, todavía no ha perreado. Ah, ah, ah. No me dejan, mi mamá no me dejan. Mi mamá me dice, cuando tú tengas tus 12, tus 14, ya tú puedes salir para ti. ¿Está tu mamá aquí? Hermano, sí. Claro. Por favor, pásele. Ay, 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 ay. ¿No? Digo. Sí, también le hacía coros, yo la vi. ¿Cómo? ¿Entonces no puede Miguelito perrear? No todavía, muy chiquitito. Claro que después de meter nuestra cucharota, la cosa cambió un poquito. Bueno, podemos hacer una excepción el día de hoy y que baile perreo, no para nosotras, para la cámara. Sí, claro que sí. ¿Conmigo, conmigo? ¿Con cualquiera? ¿Con cualquiera de las dos? ¿A las dos? Sí, a las dos, porque antes de contar tres, Romina ya andaba perreando. Claro. Cherromina, ni porque tiene 11 años, caray. Muta que, si bailo con Miguelito, porque bailo con Miguelito. Si bailo sola, porque bailo sola. Que si me ligo el de la empresa, porque me ligo... Ay, ya, ¿no? ¿Y el perreo? Yo lo estoy haciendo. Bueno, a ver, en nuestras... Llevo horas, llevo horas haciendo el perreo. Yo dije, le duelen las rodillas, tiene ganas de ir al baño. No sabía que quería salir al perreo. Va cambiando el movimiento por regiones, ¿no? En Puerto Rico es así como... Y aquí en México ya es como con reo. Como que no puedes. Miguelito, enséñanos, por favor, para no hacer ridículo. Bueno, en Puerto Rico pues siempre hay COVID. Después de sacudir nuestro cuerpo y para finalizar, Miguelito le mandó un mensaje a todos los papás del mundo. Pongan atención. Y los padres, le digo, confíen en su hijo, apóyelo en todas sus cosas. Pero tú para presidente me cae. Muy bien, Miguelito, muy bien. President, President Miguelito. Yo apoyo a Miguelito. Miguelito, para presidente. Miguelito, para presidente. Oigan. Vámonos, vámonos. Vamos para la campaña. Miguelito, para presidente. Miguelito, para presidente. Miguelito, para presidente. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!